Hola, mi nombre es Hugo el Chacal Hernández, peso mosca. Tengo una pelea muy importante por campeonato FECOMBOX, acercándose cada vez más al título mundial. Me siento muy bien, la verdad es que ya estoy recuperado, ya solo estoy esperando la hora para subir al ring. Solo voy a estar concentrado en la pelea, cómo manejar la pelea, cómo pelearle a Gatito, y ser muy inteligente para salir con la victoria. Es un deporte, así lo tenemos que ver, hay que ser profesionales y lo que pasa arriba del ring, se queda arriba del ring y abajo ya es otra historia. Es algo muy importante, es el paso para llegar a la oportunidad por el título mundial y es lo que ambos queremos y los dos le vamos a echar muchas ganas para poder llevarnos ese campeonato. Estoy a un paso de cumplir lo que más he anhelado en toda mi carrera.